¿Por qué Okita Souji es el más odiado actualmente del manga? Para hacerla corta, no. Okita no es el favorito de los autores. Respuesta senjada, fácil de responder, ¿no? Pues miren, los que sigan mi canal desde hace un tiempo y hayan visto este video de aquí, en ese video hablo de los autores y dibujantes de Shumatsu no Valkyr, es como una corta biografía de estos hecha video. Si no lo vieron vayan a verlo porque ahí hablé de la entrevista que ambos les hicieron y también cosas de conocimiento público. ¿Pero Okita es el favorito de los autores? No. Por si no lo saben, el Okita que vemos en Shumatsu viene de otro manga que al igual que Shumatsu es histórico, creado por uno de los autores de Shumatsu no Valkyr. El manga se llama Shiruran, de este manga ya les he hecho unos cuantos videos que han sido muy bien apoyados por ustedes y muchos piensan que a Okita venir de este manga ya es el favorito, pero la realidad es que no. Usar el argumento de que viene de otro manga, que por cierto, he visto mucho ignorante decir que Okita es el prota de ese manga cuando las cosas no podrían ser más diferentes. Okita es un segundón en ese manga y le dieron dos papiadas bien jodidas. E incluso hizo un cameo en otro de los mangas de Shinya Omemura, Tenso no Ryuma. El tema es que en la entrevista que les mencioné anteriormente y a palabras de una de los ilustradores del manga, ya sabemos cuáles son sus personajes favoritos. Cuando a Shinya Omemura, autor de Shiruran y creador de Shumatsu no Valkyr, se le preguntó que cuál era su personaje favorito, respondió. Todos ellos, pero si tuviera que decidirlo sería Buda. El abarca y perdona en todas las interpretaciones. En otras palabras, me he dado cuenta una vez más de que el Buda original es muy grande. Sí, el autor de Shiruran y de donde viene Okita no tiene como personaje favorito a Okita. Sus personajes favoritos son todos los personajes, pero en especial Buda. Sí, ya puedes usar este video como argumento para cuando anden de pendejos. De nada. De Takumi Fukui, si mal no recuerdo, su personaje favorito es Saddam y de Kato Uchika, uno de los miembros del equipo de Aji Chica, dijo que era Rasputin. Según ella, ella estaba emocionada por dibujar a Rasputin. Y ahí lo tiene. No veo que digan a Okita Souji por ningún lado. Es increíble cómo se llegan a inventar cosas solo por tirar mierda. La falta de popularidad de Okita entre muchas personas y ponerlo como favorito dentro de Shumatsu no Valkyr puede atribuirse a diversas razones. Su carácter ambiguo y las complejidades morales que enfrenta podrían no resonar de inmediato con algunos lectores que buscan personajes más definidos. Venimos de ver a personajes increíbles que han sido trascendentales para esta historia. Además, su contexto histórico y las decisiones narrativas que rodean su participación pueden generar opiniones diversas. Porque a comparación de otras figuras históricas que vemos, dudo que muchos sean fans y amantes de la historia del Shenzengumi y el periodo Meiji. Porque vamos a ser sinceros, muchos ni conocíamos a estos personajes. Sin embargo, es fundamental reconocer que la apreciación de un personaje es subjetiva. Y mientras Okita Souji no sea el favorito de los autores, su presencia sin duda agregará una capa intrigante y culturalmente rica a la trama de Shumatsu no Valkyr. Porque sí, es japonés igual que tres personajes de la lista de la humanidad, pero culturalmente se diferencian muchos unos de otros. Ahora, ¿considero yo que el odio a Okita está justificado? Pues no, porque es un personaje de un manga, no mames. El tema con el odio de Okita es raro. Por un lado, habemos personas como yo que simplemente nos da igual el personaje. Me explico. A mí Okita, ya sea que gane o pierda, me da totalmente igual. Es un personaje que me gusta, pero ni siquiera es mi favorito del manga de donde viene. De hecho, hay mejores personajes que él. Pero yo, ojo, yo, mi opinión personal, es que Okita en Shumatsu simplemente está sobrando. ¿Debería Okita Souji estar en Shumatsu no Valkyr? Pero Luigi, no puedes decir eso, no mames. A ver, conmigo la queja de que haya dos espadachines me da igual. Con tal que peleen de diferente manera y con diversas técnicas, para mí ya es suficiente. Si vieron este video donde te hablé de toda la historia y habilidades de Okita sabrán de lo que hablo. ¿Pero por qué digo que sobra? Fácil. Sabemos que en la lista original del manga Okita ni siquiera estaba. En su lugar estaba otro samurái. Sí, otro samurái. Que incluso ahora que me pongo a pensar es más interesante que el propio Okita. Por lo que quejarse que el lugar de Okita debió ser ocupado por otra figura histórica, tampoco tiene sentido, porque el lugar de Okita era para otro samurái. Por cierto, ¿sabían que Buda ni siquiera estaba? Vean ese video de la lista original. Les va a encantar. Mi perspectiva sobre la presencia de Okita Soji en el manga es que, aunque es interesante, parece desviarse del núcleo de la trama y aunque parezca que su participación no aporta significativamente mucho a la trama principal del manga, la cosa es totalmente lo contrario. Pero de eso hablaré más adelante, ya que seguiré argumentando del que por qué para mí sobra. El trasfondo histórico de Okita Soji parece que no se integra tan bien en el tema central del manga. La mitología y la historia están entrelazadas en este manga, pero la presencia de Okita parece casi forzada. Sí, odio esa palabra, pero me explico. Su historia no contribuye de manera clara a la mitología global que se desarrolla. ¿Por qué digo esto? El personaje que estaba en lugar de Okita es un personaje que, aunque es japonés al igual que él, es de una época más antigua que la de Okita, y que si nos vamos a la historia tiene elementos más fantasiosos y oscuros. Por lo que, dejando de lado mi perspectiva del por qué Okita Soji está sobrando en el manga, destacando la falta de relevancia temática y su potencial interferencia en otros aspectos más esenciales de la trama, quiero decir que no lo odio, pero me da totalmente igual, y para mí simplemente está sobrando. Nuevamente lo digo, me da igual que sea como un Sasaki, un samurái, que pongámonos a pensar en un momento la premisa de Shumatsu. ¿Cuál es? Exacto, ver peleas. Es lo que es, un seinen de peleas. ¿Y qué es Okita? Ajá, un samurái. Ajá, con técnicas brutales. Ajá, que está loquito y puede brindar una pelea brutal por su arsenal de técnicas, habilidades, y porque tiene una habilidad que a muchos les va a gustar. Es simple, Okita Soji fue escogido porque con él ya tienen una base para su historia y técnicas. Aunque a mí me parezca que está sobrando, no les voy a negar que es un personaje que como peleador, dentro de este torneo, será de los mejores. Y por qué no decirlo de una vez, como personaje también tiene toda la pinta de que será ese típico personaje que todos se empiezan odiando y van a amar. En el manga de donde viene, aunque tuvo un trato decente, vamos, ese más poderoso, les adelanto que se muere por tuberculosis. O sea, por lo que decir que estará cheto con habilidades regaladas y sacadas del culo, tampoco cuenta como argumento o tan siquiera excusa. El enano puede ser turbo aniquilado en cualquier momento, y mucho más por un dios como Susano. Cuando se reveló que Okita sería el siguiente, muchos saltaron a decir lo típico de siempre, que no debió pelear porque no sé qué, cuando tarde o temprano tenía que pasar. Okita tenía que pelear sí o sí, como todos los personajes que vamos a ver. Con el personaje siempre han habido quejas, siempre que termina una pelea nadie pero nadie lo quería ver. Y ahora que finalmente apareció tras su revelación en 2019, la impresión de hype que dio en muchos, no todos, sé que a muchos les gusta el personaje, no fue positiva sino todo lo contrario. Otros usan como argumento de que está en el manga para que el otro manga de donde viene venda más, y otra vez, pecan de ignorancia. Ese manga ya terminó hace 7 u 8 meses. En ese caso, para hacer propaganda de Chiruran, Okita debería haber mínimo peleado en la octava o novena ronda. Claro que esto da igual, el manga de Chiruran podría tener aún más promoción ahora que Okita está peleando, pero para qué darle promoción a un manga que ya terminó, simplemente no tiene sentido. Aquí, ojo, en mi opinión, lo que pueden hacer es que simplemente poner un anuncio en la revista que diga que si quieres conocer más de la historia de Okita, compres este otro manga, etc. Y ya está, marketing es marketing muchachos. Porque, o es así como les dije, o no creo que vayan a literalmente ponerte un texto diciéndote que compres el manga. Eso dudo que pase, la verdad. Aunque poniéndonos a pensar, poner a Okita Souji en Shumatsu no Valkyr con el propósito de promocionar el manga Chiruran, parece ser una lección consistente por parte de los autores. Aunque aquí hay que aplaudir ya que el hecho de no utilizar a Okita como un gancho promocional directo, indica una voluntad de mantener la integridad y la coherencia dentro de cada obra por separado, permitiendo de que ambos mangas se desarrollen de manera independiente, sin necesidad de literalmente hacer spam del otro en el manga de Shumatsu. Con el tema del favoritismo, lo crean o no, siempre ha habido lloros. Se los dice alguien que lleva leyendo este manga cuando la tercera pelea estaba en emisión. Me siento viejo. Que si tenia favoritismo con Kojiro al hacerlo ganar. Que si tenia favoritismo con Shiba al hacerlo ganar. Que si tenia favoritismo con Bud al hacerlo ganar. Que si tenia favoritismo con Kim al hacerlo ganar. Que si tenia favoritismo con Belzebub al darle dos pasados y, adivinaste, hacerlo ganar. La queja de la gente siempre va a estar ahí. Siempre. Es más, les voy a poner un ejemplo fácil. ¿Se acuerdan allá en 2021 y 2022 cuando mamaban y mamaban de que Kim ganara? Pues que creen, ganó y todos estaban felices hasta que apareció el personaje con más carisma de la obra y vieron que lo iban a turbo papear. ¿Y qué pasó después de eso? Adivinaste. Quejarse de que ganó el chinito de ojos claros para que perdiera el otro. Las quejas siempre van a estar ahí. ¿Y por qué hablo de esto? Porque se está volviendo a repetir. He leído muchos comentarios chillando de que a Tesla le metieron los dedos y que a Leonidas lo turbo papearon para que Okita gane cuando, chicos, no vamos a tapar el sol con un dedo. Es obvio que esta ronda se la puede llevar la humanidad. Daba igual que saliera Okita o no, les apuesto que con lo predecible que puede ser esta ronda para la humanidad y salía otro personaje como Rasputin o Simo Jaija, no estarían quejándose. Pero como eso quita y hay mucha, pero mucha desinformación por el medio tachando al personaje, pues se quejan de su casi inevitable victoria. El manga con cada ronda que pase está llegando a su final. Y la verdad no vamos a negar algunas cosas obvias, como lo predecible que pueden llegar a ser algunas rondas. Tampoco vamos a ser conformistas y pensar que con que nos den una buena pelea basta. Porque no, no tiene que ser así. Pero siempre y cuando brinden una pelea bien escrita, con una coreografía brutalísima, que actualmente tiene toda la pinta que así va a ser, pues yo me doy más que satisfecho. Okita no es un mal personaje. Los pocos que hemos leído Chirurán lo sabrán. Es un personaje con una historia atrapante, con un diseño que tiene toda la pinta que lo van a prostituir en ilustraciones y portadas. Tiene una personalidad increíble y para mí no debemos odiarlo porque dentro de Shumatsu, el personaje nunca hizo nada más allá de comentar algunas peleas y ser parte del Team Buda vs Team Loki allá en 2020. Okita, aunque a mí me parezca que está sobrando, vamos, ocupando el lugar de posiblemente otro personaje que podría brindar algo nuevo para el bando de los humanos y el torneo. La realidad de las cosas es que Okita está en Shumatsu duela quien le duela. Va a luchar en la décima ronda de Ragnarok contra un dios que es japonés al igual que él, del que no he visto ninguna queja y del que también se van a quejar, porque posiblemente vaya a ganar. Las críticas basadas en la nacionalidad de Okita parecen ser simplistas. Juzgar un personaje por su origen no tiene en cuenta la complejidad de su personalidad y papel en la trama. Aunque sea japonés, la importancia de Okita ahora mismo es enorme. La presencia del niño demonio sonriente ahora mismo añade profundidad cultural al manga, y es raro decirlo, pues tenemos a cuatro japoneses del lado de la humanidad. Su historia está arraigada en la rica tradición japonesa, ofreciendo una perspectiva única que enriquecerá la narrativa. Porque aunque para ti y para mí Okita no sea la gran cosa, para los japoneses, el público general de este manga, habrá sido una cosa de loco verlo pelear ahorita mismo y encima contra el jodido Susano Nomikoto. Los autores han tomado decisiones narrativas basadas en la trama y la riqueza histórica. Aunque tengamos cuatro japoneses, tres de los que hemos visto tienen historias increíbles y desarrollo bastante buenos. Juzgar estas elecciones como favoritismo desestima el esfuerzo de construir un mundo coherente como lo están haciendo en el manga. Okita ahora mismo es el foco de crítica y quejas. Está siendo muy malinterpretado por muchas personas debido a la escasa información que brindan. Ya sea páginas o creadores de contenido que, vamos a decir las cosas como son, alimentan más esto desinformando. El papel del personaje ahora mismo es crucial, pero como es japonés lo están dejando de lado. ¿O se les olvida que la humanidad viene de ser turbopapeada dos veces seguidos? Okita es un personaje que debate entre sus deberes y sus convicciones personales. Su ambigüedad moral añade capas a su personaje, desafiando la noción de un personaje unidimensional. Es un personaje que experimenta y experimentará un crecimiento y desarrollo a lo largo de la historia, mostrando una faceta más redentora. Porque sí, muchos lo odian pero literalmente Okita si lo matas dando una pelea excelente, él estará más que satisfecho por tener una muerte donde pueda saciar su corazón. Algo de lo que muchos se olvidan solo por tirarle mierda. Con este video no defiendo al personaje, porque vamos, es un personaje ficticio. Y lo dije literalmente en uno de los puntos que toqué. Me da totalmente igual, sino que insto a los lectores a reconsiderar su opinión actual sobre Okita Souji y a apreciar la riqueza de su personaje. La redención y construcción de personaje que estamos viendo con Okita está teñida en las complejidades de su historia. No deberías odiarlo, sino apreciar la profundidad que porta al mundo de Shumatsu Novelkyu. Sin más, esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Tenía que hacer este video porque veo mucho ignorante por ahí. Como vieron, este video fue cortito, pero tenía que hablar de este odio injustificado al personaje. Juzgar a Okita sin explorar las capas más profundas de su historia podría limitar la comprensión de su verdadero impacto en el universo de este manga. Nuevamente lo digo, invito a la gente a reconsiderar su posición y a apreciar la riqueza que aporta Okita a la trama, recordando que la diversidad de personajes y sus historias contribuye a la complejidad y profundidad de cualquier obra narrativa. Además que tiene que ganar porque si no, la humanidad estaría jodida con una victoria más por parte de los dioses. Ya saben que yo soy Luigi, los odio mucho y me largo de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!